Yo por ti la vida daba, porque todo lo que piensa acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque tuve esa toma de decisión, porque sé que va a doler Y no pude entender que a ti se lo quiere ¡Vamos! Se queda, se queda ¡Vamos! Se queda Venga, vamos Vamos, le toca a ti ¿Qué si son ocho? Yo soy juez y a dos Venga Vámonos, va a venir Aquí está mi amiga, ¿cuál es su nombre? Por el mejor Por el mejor Fransini 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 De San Miguel de San Juan, mi hermanito Con toda la esponjita de San Juan Aquí está Fransini Sola con mi soledad enfrentando a mi público Al Chacán Me he quedado de repente, absolutamente, muñeca de llanto Totalmente a la deriva, sin cadera, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida y susurra a Dios Y... Ya no me escuchas, da suelta la cara y me dejas así Y, 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 mi amor, la ventana de la verdad, la ventana de la verdad, la ventana de la verdad, pero vamos a ver si es cierto vamos a ver si la van a salvar y es que hay un montón que lo que hacen gente nos tiene que decir se queda o fuera porque los que quieren sacarlo dicen bien duro papi usted toca usted si quiere campeano ¿cuál es su nombre mami? Daniel dice Daniel que vamos hacer que todos ustedes canten que todos ustedes digan se queda en coro todos vamos al posto porque aquí está alguien ah si você me mata ay si yo te pego ay si yo te pego delicia delicia ah si você me mata ay si yo te pego 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 Papi, papi, ¿dónde es usted, papi? Vengan a mí, papi. Papi, ¿dónde es usted? Pérez. 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 Mi amigo, saludos a toda la gente linda, Pérez. Ya luego empieza a rellenar con Pérez. Y... 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 ¿Dónde vas para Pérez, señor? Sí. ¿Cómo viene a todo eso? Se hubiera salvado Pérez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas para Pérez? ¿Dónde vas para Pérez? ¿Dónde vas para Pérez? ¿Dónde vas para Pérez? Ahorita. A la cueñita tu leves me canta. Saludos a toda la gente linda de la Pérez. A la cueñita tu leves me canta. Ok. ¿Qué le va a cantar? Pequeño Grangu. Pequeño Grangu. ¿Dónde vas su nombre? Gracias. Cristian Papudo. Cristian Papudo de la cueñita. Nos canta. Pequeño. El centro 7.8. ¡Jalucí! 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 Es dulce para fin y nada Te lo despejamos en tu alma 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 Y para las fallas de tu alma Te lo despejamos en tu alma Y... 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 Para abuelita tu dedo Oye vaya Taxi para abuelita Taxi para abuelita Directo Directo Ven ustedes dos y reinas Venga Ahora... Venga mi amor Ahora les toca así Fácil Son dos Fausto ponen la pieza que quiera y usted la tiene que cantar Si no latina Le hacemos juega ¿Verdad? La mandamos para casa Allí en la canción Justo ya está listo Estamos aquí con el color Nosotros nosamos y reímos Porque estamos aquí No es la cebolla No no es la otra ¿Cómo es que se llama? El factor de cual es Y los pasados estamos en el gran serorte En vivo Si señor Ven a estar con ustedes Vamos Mira cumbia ¿Cuales? Una cumbia es Te paso fuera Esa vida ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Si él queda fuera! ¡Que no date! ¡Tomamos pauso! porque es el público que está congelado ¡Fuerba! 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 Sigo un poquito en tu vida De chocolate, una pesadilla, mate que bate, mate que bate, mate que bate, mate que bate. De chocolate, una pesadilla, muéveme, 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 muéveme. ¡Vamos! 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 Mi amor, María Azul, usted sabe que le pasó, que en la silla la está esperando. Camina hacia la silla con la mano. Isloque Krote입니다. ¡Vamos! Ve, mamá mami, si quiere cambiar con todos los ricos a sitä que usted sabe. Por qué esta desodorância, mira. Porque es la esperanza que hija. No, mi amor. Así, lo ves. Está bien. ¿Vamos? Y como ganó, que cante la pieza completa! Fāeremy, amor. Oh! ¡Vamos! ¡Venle, con pieza completa! Y oiga, oiga, los amigos van a venir a bailar con ella. ¿A dónde están los amigos? Los amigos van a bailar con ella. El alineado y el pepino, mi boquina. Y este es el man que no ha ido hoy. No, 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 no. ¡Esto es la situación en vivo! Usted ayuda en el fin cultural que me ha iniciado en el mar. Porque el cuarto de la noche de la calle es el hijo de la mamá. Sí, vamos a aceptar, si me preguntan los dos. No, 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 no. ¡Esto es la situación en vivo! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué rico verde! ¡Y para qué quédate, el chocolate! ¡Ay, cuánto me gusta este! ¡Qué rico! ¡Ay, no sé a ustedes! ¡Ay, no, muchacho! ¡No me olviden de haberlo, pero le da mi vida! ¡Ay, no, no! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Me voy! Yo desde que tengo 14, no sé usted... ¡Se va, se va, se va! ¡Por cierto! ¡Ay! ¡Ay, tranquilo que viene que se agarte y mira qué bien me va! ¡Ay, no! ¡Si se han hecho una sorpresa! ¡Ay, qué cosas, ah! ¡Oiga, estoy contenta! ¡Ah, no! ¡Pero contentísimo! ¡Aquí está mi hombre! ¡Nos vamos, posto! ¡Sucia! ¡Ay, no! ¡Acuérdense que el que más abronda, más alegría tenga! ¡Se van a venir hoy con cinco mil! ¡Oiganlo! ¡Pero contentísimo! ¡Aquí está mi hombre! ¡Aquí está mi mamá! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ay, no! ¡Yo quiero ser una camarita! ¡Aquí está mi mamá! ¡Aquí está mi mamá! ¡Se van a venir hoy con las primeras! ¡Dale a todos los divinos! ¡Bueno y no se van a venir hoy con las primeras!